La jornada mundial contra Monsanto, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, doctor Jorge Casauber, porque bueno, usted estuvo en el informe de Alberti, de mi pueblo, por el tema de las fumigaciones. De CQC, sí, que te cuento que estuvieron como dos horas, y prometieron hacer algo más extenso, pero solo publicaron tres minutos donde yo decía que el glifosato era tóxico para la salud humana. Y bueno, sí, el glifosato no solamente es tóxico, ya está recontra, recontra demostrado, incluso por trabajos de toxicólogos, inmunólogos y clínicos norteamericanos, que recientemente publicaron una exposición sobre la vía de impacto del glifosato sobre una cadena enzimática que tiene mucho que ver con lo digestivo, que es la cadena, el citocromo P450, y todo lo relacionado con la cohorte de patologías relacionadas con enfermedad celíaca. Y detectaron que el aumento de la incidencia de enfermedad celíaca va de la mano del aumento de uso de glifosato en millones de litros fumigados. Entonces, todo el resto de patologías que tienen que ver con lo que rodea a la enfermedad celíaca y comienza por un trastorno en los gérmenes del intestino producido por los vestigios de glifosato hasta en el pan, esto afecta al 100% de la población, están generando un aumento en la incidencia no solo de enfermedad celíaca, colitis ulcerosa, falla renal aguda, falla renal crónica, muertes por infección intestinal, internaciones por trastornos intestinales, muertes por enfermedad de Parkinson, etcétera, etcétera, en esto medido en nosocomios norteamericanos. O sea que es como una especie de suicidio en masa, en el cual nos vemos involucrados por impulsos suicidas de esta empresa que a su propio país lo tiene sumido en la misma pesadilla que a nosotros. Porque, no sé si ustedes saben que buena parte de las mejores tierras, no solo de aquí, sino de Estados Unidos, también están dedicadas a la siembra de transgénicos. Esto asociado con los transgénicos, ¿verdad? Por supuesto, con los transgénicos y con los no transgénicos también, donde el glifosato se usa para secar el trigo y secar el maíz antes de la cosecha, para que tengan mejor estatus de hidratación en la molienda. Así que en el pan de todos los días hay glifosato. Empiecen el consejo para las familias que no consuman más en la panadería y en el supermercado, que se hagan amigos de una cooperativa agroecológica y de la dietética que selecciona mejor a los proveedores y que nos cuida mejor el Tujes a la hora de decidir a qué proveedores le compra. Doctor, ¿cómo se hace visible esta problemática en salud si los ministerios no hacen encuestas y no hacen estudios epidemiológicos? Olvídalo, olvídalo. Lamentablemente los ministerios locales jamás van a meter un mango en esto y un poco detrás está toda una política, como hoy dije acá en la presentación, de mala ciencia, una política de malthusianismo y de arwinismo. La supervivencia del más apto y de que no alcanza el alimento para todos cuando en realidad es mentira. Con la población, aún en 7.000 millones y creciendo, hay alimento de sobra para 10 veces esa población. Es una ilusión de escasez que intentan implantarnos para justificar todas sus políticas asesinas. ¿Esto tiene una marcha atrás o vamos a ver el tablismo? Yo creo que debemos empezar a incluir la práctica de orar compasivamente por la salvación de las almas de los dirigentes de Monsanto si queremos un resultado positivo. ¿Fui claro? Clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias.